La Secretaría de Turismo, en coordinación con el municipio de Jutla de Crespo, anunció la séptima Feria Juteca Gastronómica Ecológica y Cultural 2018 para este primero de abril en esa misma demarcación. Bueno, también hacer hincapié en que la feria es cultural porque también por otro lado tenemos exposiciones, tenemos la parte musical y claro dentro de todo lo que se expende de los productos que tenemos en la propia feria, los artesanos, la verdad que tienen un trabajo impecable y a raíz de ello también la propia salchicha juteca es artesanal. La feria, bueno este es el séptimo año, el séptimo año que se realiza, esperamos que mucha gente llegue a Jutla de Crespo como cada año. Las autoridades organizadoras exhortaron al turismo en general visitar esta exposición gastronómica que se realizará en el corazón de este distrito, mismo que año con año se coloca como uno de los que han tenido mayor afluencia turística. En esta feria, además del embutido, habrá eventos culturales y exhibiciones artesanales para que la gente conozca los productos de esta municipalidad. En materia de seguridad para esta séptima edición está garantizada y se busca que sea todo un éxito, pues se estima una afluencia de más de 5 mil visitantes. Y como autoridades municipales apoyando y respaldando este gran proyecto, felicitar a Tomás que fue el que empezó, a Cintia que creyeron y que en su momento la feria empezó de muy bajo, de muy abajo, pero ahorita estamos, la verdad, muy contentos como ejutecos y como ejutecos nos estamos uniendo para darle el mayor auge a toda esta feria de la salchicha, que la verdad tiene muchas cosas para ofrecerle a todo el Estado y a todo México, que muchas personas han preguntado y siguen preguntando de la salchicha y de la famosa salchicha ejuteca. Invitar a todos y cada uno de los que nos van a escuchar por cada uno de los medios de comunicación que vayan, visiten Ejutla, como autoridad municipal tenemos la responsabilidad, la obligación de darle todas las medidas de seguridad y es el compromiso que tenemos con los organizadores, con la presidenta del comité, con Tomás que es el que encabeza todo este proyecto y nosotros respaldarlo y trabajar al lado de todos y cada uno de los organizadores. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.